Anar Boy, Podcast. ¿Por qué una correcta fase preanalítica es tan importante en el procesamiento de gases y electrolitos? Los problemas en la fase preanalítica ocurren normalmente en aproximadamente el 75% de las muestras de gases o resultados de gases y electrolitos. Eliminar estos problemas aseguran una exactitud en los resultados de los pacientes. Las muestras que son afectadas por estos errores normalmente pueden verse afectados tanto en el cuidado del paciente o porque requieran que se vuelva a repetir una muestra. ¿Cuáles son algunos de estos errores que pueden afectar? El primero, la contaminación del aire. Por ejemplo, las pruebas de gases arteriales, que es el mayor problema, si están expuestas a pequeñas cantidades de aire, pueden verse afectados grandemente por cambios de la PO2. De igual forma, la PCO2 puede verse afectado con muco y resto. Por ejemplo, si la PO2 se incrementa, va a haber un descenso de la PCO2. Lo otro sería la mezcla de la jeringa. Por ejemplo, es muy importante hacer esto durante dos minutos para asegurar que la heparina pueda mezclarse lo normalmente posible con la muestra para evitar que ocurran coágulos. También otro factor pueden ser los altos niveles de anticoagulante. En este caso, puede resultar en una dilución de la muestra y esto puede afectar la parte de los electrólitos. Cuando se agrega también altas concentraciones de heparina en la jeringa, eso puede haber una disminución. Por ejemplo, ¿en qué parámetros? En el caso del magnesio ionizado y el calcio ionizado. Otra variable para considerar es la hemólisis debido a la dificultad para conseguir la muestra. Por ejemplo, el exceso de tener el torniquete puesto en el brazo del paciente puede causar un alisis de los glóbulos rojos y por ende incrementar el valor del potasio. El largo tiempo de transportamiento de la muestra también puede afectar los resultados, por ejemplo, por el lisado de las células. Esto puede llevar a que bajen los niveles de oxígeno y de igual forma puede afectar los resultados de pH. ¿Cuál es el mejor tipo de contenedor para una correcta extracción de muestra para sangre arterial? Típicamente lo que se recomienda es que se utilicen jeringas con heparina seca, que tengan una dosis balanceada, baja balanceada en cuanto a las heparinas. Se debe de evitar el uso de la heparina líquida, ya que esto puede causar una dilución de las muestras y por consecuente esto puede conllevar a resultados incorrectos de las muestras. Es una información muy importante para todos nuestros usuarios, pero pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué anticoagulante sugiere para uso y por qué? Heparina de litio para, por ejemplo, magnesio ionizado y calcio ionizado. Idealmente tiene que ser en una dosis baja de 15 unidades internacionales por ml o calcio balanceado en las jeringas. Generalmente para gases arteriales y electrólitos, no para magnesio ionizado y calcio ionizado, debe de ser menor a 30 unidades internacionales por ml. La máxima dosis que va a ser para gases debería de ser de 50 a 100 unidades internacionales. De igual forma, se puede utilizar heparina sódica en bajas dosis, pero se podrían observar algunos resultados afectados tanto para sodio. Normalmente esto serviría solo para gasometría. Finalmente, tres recomendaciones para tener en cuenta para la fase preanalítica de la muestra, previo a su procesamiento, por favor. Es muy importante la mezcla durante dos minutos y procesar la muestra posterior dentro de los 30 segundos siguientes a la mezcla de la muestra. Lo otro a considerar sería el transporte rápido de la muestra y analizar esta muestra dentro de los 10 primeros minutos utilizando una jeringa plástica. Por último, para las jeringas de gases arteriales, se deben utilizar de este tipo que sean de heparina seca y no utilizar heparina líquidas. Y muy importante también no utilizar las jeringas generales que se ocupan a nivel hospitalario. Esto es Anar Health Technologies, innovación que transforma. Encuentra nuestros audios en AnarDX.com y en Facebook e Instagram como arroba Anar Health Technologies.